Para este martes 26 de octubre se han anunciado movilizaciones en contra del gobierno nacional encabezadas por parte de la CONAIE. Exprésate Morona Santiago, receptó el criterio de cuatro ciudadanos acerca de esta medida con la pandemia todavía entre nosotros. Estoy completamente de acuerdo porque la única manera de salir y de reclamar, mejor dicho de reclamar nuestros derechos, creo que queda demostrado en este país que es solamente en las calles. Y estoy de acuerdo de que mañana se tenga que salir y yo estaré presente ahí porque así lo veo y lo veo que esta gente del gobierno, lo único que nos están haciendo es robando todas las ilusiones, robando a nuestros hijos porque el futuro de este país y del mundo son nuestros hijos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es salir a las calles para reclamar porque no es posible que el combustible suba tanto. El diésel a 1.90, la gasolina a 2.55, la ecopais o la extra que le llamamos normalmente, el combustible la supera tres y pico de dólares. No es justo de que un país que tenemos petróleo, aparte de eso creo que está superando 80 dólares el barril del petróleo y nos sigan subiendo el combustible. Y aparte de eso, Alfonso, que nos quieran ver la cara nuestros mismos dirigentes de Pachacútic, Marlon Santi, que nos ha traicionado y ha traicionado a todo un pueblo. Y pido a las organizaciones sociales, pido a la CONAIE, pido a Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, pido a Marlon Vargas, que es el director regional, el presidente regional de la CONAIE. Pedimos a ellos que hagan respetar, porque no es tan solamente ir respetando al sector indígena, sino están respetando a todo un país, a todas las personas. Eso está mal, Alfonso, y nosotros estaremos mañana presentes en este parro. Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con las medidas de hecho, porque hemos venido pasando momentos difíciles y pensar paralizar al país es paralizar la economía. Yo pienso que es el momento de dialogar. Es verdad que al gobierno hay que hacerle reflexionar, pero yo creo que desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Paralizarle al país en estos momentos no es aconsejable. Queremos trabajar. No queremos seguir caotizando al país. Yo no estoy, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo. Esto ya es más político. Lo que pasa es que aquí se está viendo algo político al interior de la Asamblea con el Ejecutivo. ¿Qué vemos a una presidenta de la Asamblea inmiscuida en problemas? Que no da pie con bola en conducir a la Asamblea. Vemos a un Ejecutivo casi de la misma manera. Entonces, no hay un entendimiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. Entonces, eso nos está llevando a que Pachacuti y la CONAI y el sector de las organizaciones sociales están conduciendo a un paro para así ganar protagonismo para unas próximas elecciones y a lo mejor llamar la atención a la ciudadanía. Pero yo creo que por el momento nosotros, los que siempre, y yo he sido un opositor, he estado en muchas manifestaciones, pero hoy no. Hoy queremos trabajar. Hemos salido de una pandemia. Tenemos que acabar de salir de eso. y no caotizar al país. Eso sería mi llamado a muchos dirigentes. Más bien es en hacer reflexionar al gobierno que revea el tipo de medidas y más bien ponernos en marcha hacia adelante, a trabajar, no a caotizar al país. La medida anunciada para el día de mañana con movilizaciones, creo que es necesaria porque tiene que levantarse la voz de alguna manera para hacerle contrapeso y hacernos sentir que no estamos conformes de muchas maneras en las que se le viene llevando la administración del país. Esto no es un problema de Morón a Santiago, ni de las cárceles, ni siquiera de la pandemia. La pandemia la única que está sirviendo es para escudarse, todo el ente político, el ente administrativo, escudarse tras una crisis, porque la crisis económica ya comenzó mucho más atrás de la pandemia. La pandemia les cayó como anillo al dedo a estos señores. Entonces, desgraciadamente los colectivos, los artesanos, los agricultores, no estamos tan organizados que incluso los mismos entes del gobierno y de ciertas instancias gubernamentales cogen a ciertos líderes, les manipulan a su manera y el resto de los ciudadanos, los de Pico y Pala, los del Combo y Martillo, los de las Carretillas, es el sector que jala su bandejita, que jala su charol y busca vender sus productos. ¿Y en dónde están ellos? ¿Quiénes representa a ellos? Todos los municipios con unas ordenanzas que todo es un centavo de recoger dinero donde más se pueda. Y nosotros los que producimos tenemos que estar pagando los altos costos, que no hay impuestos, es falso, porque nosotros pagamos los impuestos de las empresas, desde el transporte hasta las cadenas de comercialización como TIA, Super Maxi, Artefacta. Esto no es una cosa así nomás. El país está en un caos y está en un anarquismo, mi estimado Miguel. Yo no estoy de acuerdo en estas manifestaciones, más parece que es un tema político. Yo llamo a la sensibilidad a todos los dirigentes, especialmente de Pachacuti. Es una forma de estabilizar al gobierno, por un lado. Y por otro lado, no estoy de acuerdo que nos afecta a nosotros como ciudadanos, que es la gente trabajadora y nosotros también somos padres de familia que necesitamos trabajar. Es bien cierto de que nosotros ya salimos de una pandemia y no podemos seguir con estas situaciones. Y más que nada, pues, hace mes de octubre, no sé de qué año, me recuerdo que hubo las manifestaciones, afectó mucho al país, no sé cuántos millones de dólares tuvo que escatimar el gobierno. En las próximas horas seguiremos receptando voces, especialmente de las organizaciones sociales. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!